¿Qué tal amigos? Buenos días, son las 5 de la mañana con 30 minutos. Empecé mi carrera hace 70 años, pues yo creo que nací para esto. Usted llega a Puebla y levante todos los deportes. Entonces con ese pensamiento de llegar al Sol de Puebla, y efectivamente hice mío todas las cosas del deporte. Cuando el equipo estuvo a punto, estaba prácticamente vendido. Lo he salvado dos veces. Hemos luchado para que se quede en Puebla. De manera que al equipo lo siento como si fuera mío. Yo no quiero pedirle a Lojitos que vayamos a la liguilla. Yo le pido a Lojitos que gane los puntos suficientes para que ya nos libremos de ese fantasma del descenso. Porque ahora sí estoy más seguro que nunca de que vamos a tener fútbol siempre. No desperdicies ni un minuto la excitante aventura de vivir. La vida diaria es una hermosísima aventura.